Muy buenas noches. Es un gusto verles y estar juntos recibiendo la instrucción de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que es importante que pongamos atención a toda instrucción? Y de verdad porque ciertamente incluso la serie en la que Dios ha estado tomando para que nuestra vida la considere es importante. Porque llevamos a cabo esta serie importante que se llama ¿Cómo? Caminando sabiamente. ¿Ya se le olvidó? ¿No? Diga conmigo, caminando sabiamente. Y bueno ya estamos casi en el tercer, la treceava parte. Bueno ya no sé, ya perdí la cuenta más de doce, trece temas en esta serie que Dios ha estado hablando con nosotros y quiero invitarle a que brevemente cierre sus ojos una vez conmigo y vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Le parece bien? Señor te damos gracias por tu presencia. Gracias Señor porque al abrir nuestros ojos a este nuevo día tú ya tenías preparadas todas las cosas Señor. y al mismo tiempo poder llegar en esta tarde y gozarnos en medio de la alabanza, la adoración y en esa ofrenda agradable a ti Señor que es sobre todas las cosas. Ahora estamos dispuestos Señor a ser partícipes de tu palabra que es el pan de vida. Señor donde tú obras en nuestro corazón y también nos permite Señor no solamente que de ahí como un conocimiento sino ciertamente Señor una vida de tu espíritu constante practicándola Señor, viviéndola conforme a tu voluntad. Gracias te doy Señor junto con mis hermanos, ordenas siempre rogándote humildemente nuestros pensamientos y tú seas Señor el que, mi Cristo el que nos instruya, maestro que nos muestre Señor tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. La serie Caminando Sabiamente y la anterior ocasión que me tocó compartir con usted, con ustedes, hablé, dijimos que lo íbamos a dividir en dos partes y el tema a tratar es aprovechando el tiempo sabiamente. ¿Se acuerda? ¿Sí? Ya algunas semanas atrás y vaya que si Dios ha seguido tratando con nosotros en la sabiduría en la familia y la sabiduría que Dios quiere que entendamos también hoy, no es la excepción, perdón, aprovechar bien el tiempo. Y si usted lo recuerda, para hacer un breve repaso, la escritura se encuentra y leamos juntos en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5, los tres versículos, que no salimos del primero, ¿verdad? En aquella ocasión, el versículo 15 al 17. Y por la brevedad del tiempo, lo voy a leer brevemente, si lo encuentra. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En aquella ocasión hablaba con ustedes acerca de esa interpretación maravillosa de ser y estar caminando conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque ese es el tema, ¿no es cierto?, de la sabiduría. Entender quién es la sabiduría, el valor que Dios nos da en el que cada uno de nosotros hablamos claramente. Si somos salvos, ¿cuántos salvos hay? ¿Cuántos conocen del Señor Jesús? Si esa salvación está en tu vida y en la mía, entender que la salvación es a través de esa sabiduría, que es Dios mismo. Vivir como amados, siervos del Señor, hijos de Dios, que incluye caminar como es digno a ese llamado. Si usted escudriña la Escritura en estos anteriores capítulos, en los Efesios, nos muestra cómo en una manera diferente tú y yo podemos caminar cada día. Podemos vivir esa sabiduría en el Señor en amor, esa vida en el Señor que también se transmite en luz. Y por supuesto estos versículos que nos establecen aún más a través de esa salvación maravillosa, cómo Cristo ha venido a nosotros, a ti, hombre, mujer. Donde claramente, que no salimos de ese primer versículo diciendo que miremos. Dios, yo recalcaba con usted que ese mirar no era nada más algo de que, observa, mira, ven. Pablo no le estaba diciendo a los de Efesios, diciendo, quiero que analicen esto. No. Él estaba dando una palabra de parte de Dios con autoridad. Porque ese mirar era una orden. Ese mirar era observar, si ustedes recuerdan claramente. Cómo estamos ciertamente caminando. Si como hijos de Dios, cómo andamos. Cómo estamos siendo diligentes. Y si usted recuerda también, hablamos de esa definición de ser diligentes. La diligencia es ser exactos. Aquello que escudriñamos, aquello que meditamos, aquello que estamos observando claramente con esa autoridad que Dios está dando a través de su palabra. Es que descubramos si ciertamente somos necios. Porque hablamos mucho de eso. ¿Cierto o no? Y todavía hay más, eh, por hablar acerca de la necedad. Porque alguien al final del servicio me dijo, pues parece que no salió de ese punto especial de ser necios. ¿Verdad? ¿Habrá algo en nuestro corazón que siga siendo ese reflejo de necedad que también dijimos que es insensatez? ¿Sinsensibilidad? ¿Estará eso dentro de la iglesia? ¿Sí? Sin embargo aquí Pablo cuando hablaba a ellos les decía claramente, por favor, entendamos que si tenemos esa salvación maravillosa, siendo él el proclamador de la justicia, el verdadero evangelio, en aquel tiempo, para ti y a mí se transforma en una vida plena en Dios hoy para saber si estamos siendo diligentes, si estamos siendo entendidos, y si realmente somos sabios o somos necios. Esa vida en el Señor que tenemos tú y yo para entender aún más y darnos cuenta, ¿se da cuenta? De que no solamente decíamos en aquella ocasión, hemos venido a ser cristianos a un cambio nada más de teoría. Ahora ya soy cristiano. Ahora tengo, sí, una nueva vida. Que no solamente se transforma en decir Cristo en mí, sino vivir y hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos. Y esto está claro, porque una y otra vez nos muestra el Señor el saber cómo estamos viviendo. Porque nos estamos viendo a través de la palabra de Él. ¿Sí o no? Es el espejo, es el reflejo que el Señor nos da para que, si juntos reconocemos que vivimos una vida plena en Él, estamos dándonos cuenta que tal vez negamos a Dios. Que estamos siguiendo nuestra propia opinión. Que de verdad estamos, sí, luchando, pero mantenemos el mismo estilo de vida que teníamos antes sin Dios. ¿Cómo estaba nuestro corazón sin Dios? Para hacer la diferencia. No era un corazón sensible, ¿verdad que no? Había una identidad clara, porque lo sabemos, es parte de nuestra genética, es parte de nuestra naturaleza humana. Así nacimos, dijimos que nacimos en pecado, y eso es parte de nosotros. Pero si Cristo ahora está en nuestra vida, ¿seguirá abriendo corrupción? ¿Seguirá habiendo en nuestra vida cosas a medias? Y descubrir claramente que si decimos ser nuevas criaturas, tú y yo tenemos la vida de Cristo, ahora amamos solamente a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Ahora nuestra vida, de verdad, depende de lo que Dios diga. En su voluntad claramente saber si el tiempo que hoy estamos, hoy en esta noche, lo estamos de verdad aprovechando, porque a eso vamos a entrar en este tiempo. En aquella ocasión le había mencionado, ¿quién vive en nuestra vida? ¿Es Cristo el Rey de nuestra vida, de nuestro ser? ¿Está sentado Él en el trono de nuestro corazón? Señor Jesús nos muestra, y en ese amor tan perfecto nos advierte Pablo, a exhortarnos a estar alertas, como esta alerta que nuestro hermano Guillermo mencionaba. Porque los tiempos son malos. En donde Cristo muestra que en esa alerta, al exhortarnos hoy, podamos ser firmes, reafirmados en el Señor. Por eso es que debemos de mirar, mirar claramente, atentos. Tal vez en una manera exigida de nosotros mismos, sin religiosidad. Sin tratar de poner o atrevernos a decir, es que si no funcionan así las cosas, no sirve. No, es que si Dios dice así, no, y no sirve, pues no sirve, ¿verdad que no? Él reafirma y nos recuerda, usted vaya conmigo, se lo anótelo, se lo leo, Efesios 4.1, les dijo Pablo a ellos, Yo pues preso en el Señor Jesucristo, ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. ¿Reconoce el llamado de Dios en su vida? Y esos desafíos están bien claros, estos dos desafíos que nos estábamos viendo. El desafío de comportarnos en una forma correcta, y vuelvo a repetirle, no de ser exagerado ni religioso, mucho menos legalista, ¿verdad que no? Porque cuando Dios dice sí, es sí, y cuando dice, vuelvo a repetir, no, no sirve. Debemos de ser estrictos en nuestro comportamiento, sí. No dejando que nuestra vida sea una causa de crítica. Que lo hemos mencionado como ejemplo muchas veces. Que alguien dice, bueno y esos son los cristianos. Qué triste que generalicen a todos así, ¿verdad? En ese marco de todos. ¿Todos somos iguales como cristianos? Debe de haber una realidad y clara, ahora sí que un surgimiento del verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios. Porque solamente Dios tiene un pueblo y un remanente. Y si hemos dicho que somos salvos y queremos entender en su voluntad el propósito de lo que Dios nos ha dado, esto quiere decir que tú y yo estamos constantemente alertas y obedeciendo sus mandamientos. Lo ha dado en la Escritura, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué dijimos de los necios cuando ellos creen ser sabios en su propia opinión? ¿Creen en Dios? Dijimos que ellos son su propio Dios, ¿cierto o no? El necio incluye que el yo y nada más yo y solamente yo. Mira, lo dijo fuerte. Pero ya no vivo yo, para que él les quede en Cristo, ¿verdad? Más vive Cristo en mí. Por eso es que nos dice aquí este versículo, versículo 16 y 17, a los que vamos a estudiar esta noche. Aprovechando bien el tiempo. Y esta palabra aprovechar o aprovechando, significa de verdad hacer valer y utilizar, a un prevalecer y disfrutar de las cosas que están ahí. Alguien dice que es sacar provecho de lo que se tiene. Y no para aquel que dice que toma las cosas por conveniencia. El cristiano ciertamente no debe de ser necio, al contrario. Debe de vivir sabiamente. Y esa palabra aprovechar, aprovechando, también significa redimiendo. Y ese redimir es saber que todos los días en los que tú y yo estemos viviendo, sabemos que ese significado de redención, lo entendemos que es la redención, el pago completo, el rescate al precio necesario por conseguir una plena posesión, de ser llamados hijos de Dios. Así es de que hablar del tiempo y aprovecharlo para nosotros, hombres y mujeres en esta tierra, darnos cuenta de cómo se establecen a través del tiempo. Usted obsérvelo. ¿Cuántas cosas el hombre ha querido realizar? ¿Cuántas metas hemos tenido y se han quedado solamente ahí como metas? ¿Cuántos sueños han venido a nuestra vida? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántas esperanzas? Incluso relaciones que no se han realizado por completo. Se han quedado así como algo inconcluso, donde no se ha tomado el provecho necesario. Una realidad que no se ha llevado a cabo y se quedó como algo irreal. Pero en lo que nos concierne a nosotros, hermanos, como cristianos, es aún más la realidad de lo que hemos creído y que en el Señor no hay nada inconcluso. ¿Entendemos eso? Porque Él ya lo tiene todo perfecto. Nosotros somos los que le damos muchas veces la vuelta otra vez. Pero Dios nos dice, aquí estoy. Aquel que buscaba sanidad le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Quiero ser sano. Vete, eres sano. Qué hermoso, ¿no? Porque aún más, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo hizo más completo todavía. Así es de que por eso tú y yo no necesitamos hacer más ningún otro sacrificio. Ese sacrificio que en la redención de parte de nuestro Dios, es que tú y yo podamos aprovechar, redimir el tiempo. Y vamos a profundizar más, ¿eh? Porque no tiene que quedar inconcluso el hecho de que Dios al establecer este tiempo, en esta oportunidad tan maravillosa, no se quede como un miércoles más o un día de servicio más. ¿Estamos aprovechando? ¿Queremos aprovechar el tiempo cuando venimos hoy a la iglesia? Quiero decirle que para algunos se quedó inconcluso, porque entró y salió igual. Pero tanto como su servidor y usted ahí en su lugar, como los que nos escuchan, podamos tener ese cambio, ese completo amor de Dios, puesto y derramado en nuestra vida. Dios estableció esa relación para cada uno de nosotros, hermano. Por eso es que debemos de estar aprovechando este tiempo, haciéndonos valer de todas estas cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, para que se cumpla su propósito en medio de este tiempo que es malo. Estamos siendo establecidos para seguir aprovechando bien el tiempo y ser llenos, di conmigo, llenos de Él. Constantemente. Es muy interesante esto, porque el Espíritu Santo de nuestro Dios dice, y fíjese, así de una manera tan extraordinaria como lo leíamos al principio en este versículo 15, y lo conecta rápidamente Pablo al versículo 16. Mirad, ¿no lo dijo? Pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y rápidamente el Espíritu Santo de Dios muestra, aprovecha el tiempo. No seas necio, sé sabio. Aprovecha el tiempo. Y aprovechar el tiempo y redimir este tiempo en el Señor, utiliza este artículo de el tiempo. Y no está hablando de un tiempo como podemos, lo quiero dividir en esa palabra griega, que es cronos. Cronos, cronos, que habla del tiempo, como las horas, el tiempo que estamos aquí. Como mencionábamos, ah, se está pasando el tiempo, alcanzaremos a terminar a tiempo. Mucha gente ya tiene planeado el mañana en su tiempo. ¿Sí o no? El tiempo que utiliza esta diferencia en esta palabra tiempo aquí, en ese artículo claro del tiempo, Primera de Pedro 1, 17, lo habla claramente. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Tiempo, que también Job lo describía como ese tiempo de todos los días, esperando la voluntad de Dios. Job 14, 14. Si el hombre muriera y volviera a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, decía él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 24, dijo claramente, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, como tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahí habla de un tiempo. Observa, los tiempos de esperar en Dios, la liberación, el tiempo de vivir, consagrados a Él. Dios nos está manifestando ese límite del tiempo en cuanto a la cronología, en cuanto a los meses. Aquí está hablando ese tiempo en cuanto a esa referencia que dice Kairos, que se refiere a la oportunidad específica que tú y yo, cada uno de nosotros tenemos, marcado en este tiempo de vida en el Señor. La oportunidad y la idea de utilizar bien hasta el máximo la oportunidad de ti en mí servir al Señor. La nota que refleja esta lectura de aprovechar bien el tiempo es este momento oportuno, de entender que como hijos de Dios, como cristianos, aprovechemos esta oportunidad, este precioso tiempo. Lo que motiva a vivir a nuestra vida con provecho. En este presente. Porque ciertamente, si una vez más, los días son malos. Ve conmigo por favor a Colosenses, así, ahí sí quiero que abras tu Biblia conmigo. Para que tú y yo aprovechemos al máximo cada oportunidad que Dios nos da. Colosenses 4.5 El servicio de Dios en lo que está pensando Pablo aquí, donde por ende interpreta que la serviduría es la manera de andar y cómo consiste el que tú y yo tengamos cuidado y aprovechemos esta oportunidad. Andar sabiamente con los de afuera, ¿qué dice ahí? Redimiendo, viene el tiempo. Tenemos que ver la gran diferencia con el mundo actual. Los días son malos. Le mencionaba acerca de la corrupción. Inmoralidad. La noticia que nuestro hermano Guillermo mencionaba. La criminalidad. No le importa a la gente ahora en día sacar un arma y matar a otro. Tristemente ahora que estuvimos, fíjese, alguien me dijo por ahí, oh, qué bueno que aprovecharon bien el tiempo, ¿verdad? Se fueron de vacaciones. Pues quiero decirle que las vacaciones, bueno, yo no las vi como vacaciones, pero sí nos permitió el Señor aprovechar el tiempo. Porque Dios quiere usar nuestra vida en todo tiempo. ¿A dónde quiera que vamos? ¿Aún sea un momento de descanso? Alguien me dijo ese domingo que estábamos en una reunión familiar, dice, y todavía estás de vacaciones, tú vas todos los días al templo. Hoy que faltes no habrá ningún problema. Le digo, no. Tenemos que aprovechar el tiempo, la oportunidad de estar aquí. Ay, eso es mucha religiosidad. ¿Será? Sin embargo, el caos que existe hoy en todos lados nos lleva a una situación peor si nosotros de verdad no aprovechamos bien el tiempo. Cuando Dios te permite ir con un familiar, con un amigo, y aún tienes un viaje, por supuesto, como de descanso, te permite el Señor valorar aún muchas cosas más, hermano. Yo quiero decirle que aunque extrañaba el no ir a Guadalajara hace más de 17 años, lo único que vi fue una gran diferencia y no por la ciudad en sí, sino ahí mismo que la gente no le importa. Muchas noticias acerca de cómo se matan sistemente en nuestro país unos a otros. Si alguien se te cerró manejando, cuidado y le contestes. Uno de esos días que nos tocó estar allá, pues lo único que vimos es que a uno en el mismo semáforo del alto se dijeron de cosas. Al otro no se le ocurrió más que sacar su pistola y se arrancaron juntos y él ya iba muerto y se estrelló. Qué triste. El mundo aprovecha el tiempo está siendo más necio todavía, ¿verdad? Por esta razón, hermanos, es que lo peor y que nada va a estar mejor, ¿verdad que no? Es suficiente y firme que en la convicción de hijos de Dios, la evidencia que nos convence hoy de estos tiempos malos, la razón es que debemos de tomar la oportunidad de vivir una vida sana y santa. Hacer el bien. El bien que puede utilizar cada uno en esa oportunidad de vivir como un verdadero hijo de Dios. En la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo produciendo aún más luz. Qué triste que en la actualidad precisamente hoy en día incluso en medio de los cristianos ya le han puesto hasta nombre a enfermedades que ni existían. Una de ellas es la famosa depresión. ¿Ya le pusieron enfermedad? ¿Sí sabía? ¿Ya es una enfermedad? Pues ya tienen hasta medicina para controlarla porque dígame si la quitan. Sin embargo, el otro día estaba viendo un pequeño documental acerca de por qué el hombre vive en depresión de repente. ¿No sabías que la depresión es parte de la naturaleza en tu vida? Para sobreponerte y salir adelante. Yo dije, ah caray, ¿por qué está diciendo eso? Y puse un ejemplo. Ustedes y yo nos comemos, algunos que les gustan los mariscos, el famoso lobster, ¿cómo se llama en español? Langosta, se me está olvidando español. Usted sabe que la langosta tiene un caparazón duro, ¿verdad? ¿Y usted sabe que esa langosta vive bajo presión toda su vida y quisiera liberarse de ese caparazón? La comes. Sin embargo, quiero decirte que en la naturaleza de este pequeño molusco animalito del mar, cuando está progresando en su vida, llega el momento en que él busca la roca más profunda, observe claramente, y en medio de esa roca se libera de su caparazón. Luchó por llegar ahí y aquello que lo presionaba tanto por mucho tiempo, ¿sabe qué hizo? Después de liberarse de aquello y se acercándose a esa roca para protección, pudo producir otro. ¡Wow! Lo único que existía bajo presión es que tenía la oportunidad de reproducirse en otro. Y yo lo quise aplicar a mi vida. Dije, Señor, los cristianos ¿dónde debemos de estar? ¿No en la roca? ¿Libres de presión? ¿Y produciendo otros? ¿Testificando en amor la vida de otros? ¿Estamos aprovechando el tiempo? Cuidado, porque también alguien me mencionó por ahí en días pasados. ¿Estamos de verdad, hermano, tomando en consideración lo que Dios nos ha dado o nada más estamos ahí sentados recibiendo y no hacemos lo que debemos de hacer? si no tenemos campañas de evangelismo no vamos a los mercados pero si Dios te da la oportunidad de predicarle a tu familia de donde quiera que vayas de repente aunque te ignoren tú le sigues hablando del amor de Dios lo has hecho porque las almas necesitan ser salvas acercarse a la roca que es Cristo la oportunidad de vivir ese es el tiempo de aprovechar y redimir a lo máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo hermano para cumplir de verdad la plenitud y sabe lo único que debemos de cumplir es el propósito de Dios di conmigo el propósito de Dios no tus propósitos ni los míos porque tú y yo tenemos todo muy planeado pero a ver si se realiza si tomamos a Dios de verdad en consideración porque si invocamos a nuestro Padre y el que sin acepción de personas dice primero de Pedro 1.17 hace cada uno la obra y lo único que debemos nosotros lo vuelvo a repetir es conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo donde al final de su carrera incluso Pablo dijo que aprovechemos el tiempo segunda de Timoteo 4.7 se lo leo anótelo voy a leer desde el 6 porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe aprovechó bien el tiempo la oportunidad de lo que Dios le mostró para darle una vida nueva siempre debemos ser conscientes de la brevedad de nuestra vida hermanos y lo expresó claramente el rey David vaya conmigo ahí si le voy a invitar que vaya Salmo 39.4 debemos de estar conscientes de que ciertamente el tiempo que nosotros creemos poder vivir porque aún jóvenes niños no pudieron llegar a ser adultos sino terminó su tiempo David le hizo una oración a Dios muy especial versículo 4 39.4 hazme saber Jehová mi fin y cuanta sea la medida de mis días sepa yo cuan frágil soy y aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti ¿cómo es el tiempo para nuestro Dios para nuestra vida? nada Salmo 89.46 y 47 ¿hasta cuándo Jehová te esconderás para siempre arderá tu ira como el fuego? recuerda le dijo el mismo a nuestro Dios cuan breve es mi tiempo porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre Santiago lo reafirmaba cuando no sabéis lo que será mañana Santiago 4.14 porque que es nuestra vida y eso algunos se lo saben ya de memoria los del instituto yo creo que más ciertamente es la vida ¿cómo? neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en el lugar del cual deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis de vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado hermanos necesitamos tomar en cuenta el aprovechar el tiempo el que Dios nos permite estar aquí y servirle ¿tienes esa seguridad hermano hermano de estar con él eternamente? debemos de ser sabios en nuestro comportamiento dándonos cuenta de los efectos de nuestro testimonio quiero decirle que muchas veces y si te das cuenta decía nuestro hermano para que con tiempo les avisemos esta importante necesidad y si le pasa algo a su hijo pues no fue culpa del hermano que trató de llamar la atención a su hijo y traerlo hacia adentro en el saber que anda allá ¿de quién es la culpa? nosotros nosotros como padres y ya si ya regañaron a mi hijo ya no voy a venir a la iglesia es necesario hermanos que hoy en día el mal testimonio cambie nuestra vida y se convierta en algo que beneficie y no perjudique a otros porque a veces sin darnos cuenta ofendemos humanamente nuestras expresiones no son las mejores ¿verdad? pero Dios nos muestra esta primera parte para que tú y yo podamos tomar este tiempo tan corto y ver que en nuestra vida hay esa plenitud y esa llenura de parte de nuestro Dios para caminar primeramente en la base sabia de los principios de nuestro Dios déjeme decirle que cuando un cristiano camina y aprovecha sabiamente el tiempo se olvida de todas aquellas cosas que si lo invitaron que si no lo invitaron que si se no que si le hablaron que si eso es a un lado pero aprovechar sabiamente el tiempo sabe hermano es estar seguro de cosas importantes en nuestra vida di conmigo seguro en Cristo y esa primera paz es el principio de Dios le voy a dar tres solamente hay más usted conoce la manera importante de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si verdad y vivir de la manera en que tú quieres o en la manera vuelvo a repetir en que Dios quiere y eso es sabio y estamos siendo completos hermano si lo hacemos y lo tomamos en cuenta él está completando la obra en cada uno de nosotros y esa salvación a nuestra vida vamos a dar cuenta de nuestro caminar con entendimiento delante de nuestro Dios cada día ese caminar sabiamente nos va a permitir aprovechar y ser cuidadosos de los cambios que vienen a nuestra vida ¿cómo es el camino del cristiano? no dice la palabra de Dios que angosto estrecho sinuoso es el camino que lleva a la vida eterna ¿sí o no? pero amplio y espacioso es el camino que va a la perdición ¿cuántos van por él? nadie contesta ojalá ninguno así es de que debemos de tomar ese principio no bajo mi estándar mi manera de pensar de cómo quiero interpretar a Dios no de porque si Dios conoce mi tiempo tú y yo estamos dando un paso en ese camino angosto y sinuoso cuesta trabajo no es fácil pero si es importante lograrlo ¿quiere llegar a la meta? ahí tiene abra su Biblia por favor conmigo proverbios 2 ¿cómo podemos caminar en los preceptos de Dios? para verlo brevemente nos dice ahí el predicador hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová dice el versículo 6 da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos ese escudo a los que caminan rectamente ¿está observando el estándar de nuestro Dios? en ese primer paso de estar caminando en esa base sabia del principio de nuestro Dios ¿sabe lo que dice el mundo en la actualidad? usted puede leer con calma el resto de este capítulo porque al final dice más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados sabemos cuál es el fin sin Dios sin tener ese base principal en ese primer punto el mundo dice ay esos cristianos no aprovechan bien el tiempo son tan aburridos nada más quieren estar ahí cuando éramos necios en el mundo ¿a poco no pensábamos igual? pero ahora ¿cómo ve su tiempo en el Señor estando aquí? wow Señor me has permitido levantar mis manos y si usted observó claramente fue discernidor del tiempo de Dios en esa ofrenda a Él en ese sacrificio vivo en ese fruto de labios que glorifican su nombre le entregamos todo a Él ¿sí o no? Él te va a dar sabiduría Él te va a guiar en este camino de sabiduría y aquellos que disfrutan dicen en aquel camino sin Dios de una sabiduría hoy tú y yo nos damos cuenta que la verdad es mejor estar en este camino santo y no ser necio mucho menos insensato Dios nos está dando sabiduría Primera de Corintios 1.26 pues mirad hermanos vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que el onesio del mundo escogió Dios fíjese no necesitábamos ser hijos de un noble de un rey de una generación con un potentado de mucha economía o dinero dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia o sea que nadie tome gloria de que mira lo que yo hice más bien cantamos mira lo que hizo Dios mira lo que hace Dios versículo 30 de este capítulo primero uno de Primera de Corintios más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención porque como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor gloria a ti Señor me permite ser tu hijo el segundo punto base importante es saber que como hijos en esa sabiduría tenemos privilegios ¿verdad? ¿sí o no? pero esos privilegios también tienen límites ¿tenemos límites como cristianos? ¿para aprovechar la oportunidad del tiempo? sí lo que tenemos es el ahora y es la oportunidad de redimir el tiempo en Dios de vivir en Dios y entender su voluntad saber como hombres y mujeres de Dios lo que en la actualidad y lo mencionamos en la ocasión anterior el hombre juega mucho con el tiempo y la oportunidad de su vida y lo único que Dios nos muestra es que tú y yo debemos de aprovecharlo para hablar de las cosas que nos llevan a otro nivel yo le mencionaba ¿no quiere ir al siguiente nivel en Dios? ¿o quiere quedarse estangado? para que lo que hoy aprendemos de lo que estamos siendo enseñados el salmista el salmista David dijo en el salmo 92 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría es una oportunidad que Dios nos da en general la vida actual es una vida llena de maldad lo volvemos a repetir llena de corrupción así está creciendo el mundo pero la vida que Dios ha mostrado a ti y a mí es de que tú tú y yo podamos seguir vamos a de una manera muy especial siempre lo hemos escuchado así seguir las pisadas del maestro Satanás tiene al mundo confundido si usted regresa al capítulo 5 de Efesios del versículo 3 fornicación inmundicia avaricia ese límite lo marca Dios no conviene como santos que estemos ahí ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien que debe de haber en nuestro corazón acciones de gracias hermano porque sabéis esto dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra ni tiene tiene herencia en el reino de Cristo de Dios y de Dios hermano nadie os engañe dice con palabras vanas porque estas cosas vienen por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia y me aclara claramente el versículo 7 no seáis pues partícipes con ellos está marcando los límites redime tu tiempo hermano ciertamente porque el tiempo es corto la vida es como la neblina lo leímos cierto y muchos se han perdido el tercer propósito en nuestra vida ¿sabe cuál debe de ser? que tú y yo no seamos insensatos dice el versículo 17 de Efesios 5 sino entendidos cual sea la voluntad del Señor la voluntad de nuestro Dios a través de su hijo Jesucristo como lo hizo él hacia el Padre usted se ha hecho esa pregunta Señor ¿cuál es tu voluntad para mi vida? quiero decirle que mucha gente y lo hemos descubierto a través del tiempo tienen mucho tiempo en la iglesia y no saben cuál es la voluntad de Dios en su vida espero que ninguno haya aquí pero lo podemos entender claramente ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? uno ¿no quiere nuestro Dios que seamos salvos? salvos dos ¿quiere el Señor llenarnos de su espíritu? ¿quiere que seamos obedientes? a pesar de las circunstancias sufriendo en circunstancias difíciles podamos tener acciones de gracias esa es la voluntad de Dios ¿está difícil de entender? partiendo de ahí cada día en nuestra vida vamos a tener la oportunidad de ver la mano de Dios y glorificar su nombre esposa esposo hijos Dios nos está dando esta oportunidad un aspecto importante en nuestra vida donde tú y yo podamos vivir en un paso constante en el futuro con Él una vida eterna con Él aprovechando y redimiendo el tiempo ese es el desafío de redimir el tiempo porque nos damos cuenta que del valor y la oportunidad que hoy nos da el Señor nos da la idea nada más de saber que este pequeño tiempo que tú estás invirtiendo hoy aquí que para muchos dice otra hora no sé a qué horas vamos a terminar y puedan estar observando su reloj pensando en otras cosas menos en el valor de lo que Dios dice invierte este pequeño tiempo y tu ganancia será extraordinaria porque el tiempo ciertamente puede ser corto para testificar a otros pero Pablo esperaba siempre la segunda venida del Señor Jesús estás esperando a Cristo de obrar en una forma diligente entendida ver que en esa traducción de aprovechar el tiempo a lo máximo esa andad sabiamente para con los de afuera redimiendo bien el tiempo leíamos en Colosenses 4.5 debemos de tener sabiduría para con los inconversos lo voy a hacer breve porque el tiempo es corto pero la ganancia es grande ¿cómo podemos aplicar este aprovechar bien el tiempo sabiamente una sabiduría en la que tú y yo podamos ser partícipes de la bendición de Dios y no ser partícipes de los pecados que son el engaño son aquellas palabras deshonestas aquello que solamente trae la ira de Dios no seamos partícipes de ello dice lo leímos anteriormente en Efesios 5.7 el aprovechar bien el tiempo en la voluntad de nuestro Dios en esa salvación maravillosa y ser llenos de su espíritu eso es mantener una manera buena una manera importante de vivir como amados en el Señor entre cada uno de nosotros de los que hablan y dicen tú y yo podamos ser los que glorifiquen a Dios siempre considerando que la sabiduría de parte de nuestro Dios nos va a dar un buen testimonio constantemente de ahí que si Cristo reina en tu corazón se acabó nuestro carácter se acabaron nuestras ideas y empezamos a ver la obra de Dios manifiesta porque Dios nos está hablando nos habla constantemente a veces no ponemos atención por falta de sabiduría pero hoy nos está abriendo el entendimiento para que entonces podamos ver que tú y yo tengamos lo necesario para que con los de afuera podamos redimir el tiempo y no caigamos dice en los lazos de Satanás 1 Timoteo 3.7 debemos de ser honestos y se acuerda que hablábamos de una honestidad pero también no solamente honestidad sino integridad de nuestra vida aquel complemento en que cada uno de nosotros honradamente nos conducimos pero somos íntegros en la necesidad de nuestros días porque necesitamos ser testimonio a otros empezando en nuestra familia en tu hogar con tu esposa con tu esposo con tus hijos la sabiduría para poder reprender las obras pecaminosas la sabiduría para que podamos responder a cada una de las preguntas que tu y yo se nos enfrenta constantemente bueno entonces que estas esperando de Dios cual es tu esperanza y tu firmemente puedas contestar es el dueño de mi vida esta siempre preparado mi corazón para ver su gloria y defendiendo el evangelio de nuestro Dios con amor porque aquí que muchos están nada mas a ver quien gana verdad la palabra de Dios no puede ser debatida nuestro testimonio habla más que tus palabras o las mías el testimonio de Cristo es de verdad esa mansedumbre esa templanza esa reverencia a nuestro Dios quiero decirle que a veces se nos da una orden y no la obedecemos ciertamente que se nos hace una observación y pensamos que es una ofensa o ataque a nuestra vida cuando Dios nos está hablando con amor nos está enseñando su libertad nos está mostrando su sabiduría para proclamar su palabra con libertad el compromiso es más grande si o no y Dios no nos habla a la ligera verdad que no y nos está marcando una vez más que nos está marcando la pauta los estatutos a seguir en la voluntad de Dios bueno es que el pastor bueno no me ha dicho nada o es que el encargado no no me dijo nada pues yo no lo hago ¿de quién es la responsabilidad? ¿de lo que Dios te dijo a ti? ¿usted cree que se le pasó por alto al pastor o al líder? a la mejor tal vez pero no creo porque estamos velando y si somos sabios aprovechando esa oportunidad debemos de buscar que se cumpla la obra en ti y en mí ¿la obra de quién? de Dios la sabiduría de proclamar la palabra de Dios plena y segura a Esteban a Esteban a Esteban le tomó solamente una vez ¿se acuerda de ese testimonio? ¿se quedó callado? ¿habló de sí? lo que a él tenía en su propia opinión o lo que él había entendido dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hechos que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en aquel lugar también muchos obedecían por la fe al nuestro Dios ¿sabe de lo que estaba lleno Esteban? del poder de su espíritu de la gracia de nuestro Dios y hacía grandes prodigios y maravillas señales para el pueblo dice en aquella ocasión pero aún aquellos se levantaron ¿y qué hicieron? lo apedrearon pero no podían resistir la sabiduría de lo que el espíritu santo de nuestro Dios hablaba ¿qué prefiere escuchar? ¿una mejor manera de vivir como cristianos? ¿moral? ¿y en esta vida solamente? ¿o una vida del espíritu constante llena de la cual tú y yo proclamemos su gloria y su sabiduría? hay recomendaciones finales hermanos para esto estamos aquí para dar testimonio de aprovechar bien el tiempo de nuestro Dios sabiamente porque lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros nos está mostrando la manera de testificar realmente e impactar a otros vuelvo a repetirlo porque el tiempo es ¿otra vez? enséñanos a contar de tal manera que traigamos al corazón ¿qué es necesario entonces que usemos en nuestra vida hermanos en este tiempo corto? ¿no ser mayordomos fieles? ¿servidores firmes? sin tener huecas y vanas cosas en el corazón sino realmente aprovechar el tiempo por eso lo vuelve a repetir en ese versículo 5 17 de Efesios por tanto no seáis insensatos sino entendidos no seamos necios sino al mismo tiempo productivos en el Señor para ver cuál es su voluntad ciertamente nuestra vida pasa por circunstancias en la que tú y yo podemos tal vez híjole Señor pero cómo será ni pienses más bien dice Señor aquí estoy ¿qué tienes para mí? comprender tu voluntad es importante el cristiano sensato y entendido aprenderá que quiere Dios lo único en ti y en mí es que le agrademos nada más así es de que yo te invito hermano a que procuremos de verdad hacerlo y requiere un esfuerzo diligente esta oportunidad que Dios nos da una vez más al que andemos de manera que le agrademos es que al conocer tu voluntad tú y yo podamos una y otra vez ser llenos de su inteligencia ser llenos del control divino de su amor siendo sabios sin impedir la maravilla y el gozo de su presencia por eso es que le mencionaba en una ocasión nosotros en este tiempo si no ponemos atención estamos debajo de ese privilegio de aprovechar la oportunidad en el Señor de que Él se quiera mover poderosamente en tu vida y en la mía por eso es que esta advertencia está aquí y es práctica ¿se acuerda de aquel testimonio que le daba como un ejemplo práctico para que aquel hijo pudiera entender la voluntad de nuestro Dios ¿se acuerda el ejemplo que le di de como David le dijo a su hijo Salomón como caminar? por último habla su Biblia ahí vamos a leer una vez más primera de crónicas capítulo 28 versículo 9 y 10 tener cuidado y valorar la comunión con nuestro Dios le dijo David a su hijo y tú Salomón hijo mío aprovecha el tiempo reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto ¿qué más dice ahí? 1 Corintios 28 9 y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás más si lo dejares él te desechará para siempre versículo 10 mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario dos últimas palabras dice ahí esfuérzate y hazla ¿quiere edificar el templo nuestro Dios en nuestra vida? ¿estamos siendo entendidos aprovechando el tiempo para reconocerlo para reconocer a nuestro Dios y que se quede solamente ahí? ¿qué dijimos? que si se queda solamente la sabiduría como un conocimiento ¿qué hace con el hombre? insensato necio pero si aprovecha el tiempo entonces tiene un corazón perfecto para servirle y tú y yo podamos tener ese ánimo diga conmigo ánimo regálame una sonrisa así ánimo fuerte valiente en donde tú y yo tenemos esa vida a la que el Señor ya la conoce no dice la palabra de Dios que él ya conoce nuestro futuro puedes cambiar tu pasado tenemos el día de hoy para poder estar en el futuro con él solo toma el día de hoy para que aprovechando bien el tiempo sabiamente entendidos podamos aprovechar las bendiciones de nuestro Dios y bendiciones que nos abren más el entendimiento póngase de pie la gloria sea Dios necesitamos pedirle al Señor de su gracia hermano para que en este tiempo malo tú y yo podamos ser esa luz viendo la oportunidad que Dios nos da en todo momento en todo lugar Dios tiene control de todas las cosas tiene control de todas las cosas lo hemos palpado aquí lo importante es si saber que estamos aprovechando sabiamente el tiempo cierra tus ojos meditemos en esto juntos consideremos los resultados hermanos quiero decirle mientras tienes ahí tus ojos cerrados Pablo habló a los Efesios y en el amor de Dios mostró su voluntad sabe que pasó con los Efesios mientras tienes sus ojos cerrados no escuchó la voz de Dios la mano de Dios se apartó de Dios y si usted lo ve en la historia ahí donde estuvieron los Efesios recibiendo palabra de Dios poderosa no hay nada hermano está vacío en este tiempo en este tiempo moderno se quedaron sin nada fueron trastornados emocionalmente perdieron la razón y se olvidaron de Dios todas estas cosas a nuestra vida hoy son para poner atención y para que nuestra fe cristiana nuestra vida como hijos de Dios podamos considerar los resultados y prácticas tal vez que puedan estar haciéndose en nuestra vida sin aprovechar el tiempo sabiamente hoy estamos recibiendo esta palabra y esta advertencia en su amor para que ninguno de nosotros haya duda de lo que Dios quiere hacer edificar su templo y emerja esa gran figura que es Cristo en tu corazón y en mi oramos a Dios para que Dios sea propicio en tu vida y en la mía hermano hermana amigo amiga y podamos hallar y aún más deshacernos de aquello que nos estorba para que así como David le dijo a su hijo esfuérzate y hazlo porque Dios quiere ser manifiesto dile Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón ciertamente tú lo escudriñas todo Señor ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles por favor Señor toma control de nuestra vida hoy estar atentos a tu voz es importante Señor y tú nos llamas y quieres que escuchemos Señor tu dulce voz tu mano está sobre cada uno de nosotros hoy Señor no queremos desatender Señor a tu llamado al contrario Señor queremos aprovechar el tiempo sabiamente para andar Señor en tus sendas de amor para que cada día Señor esas veredas torcidas Señor tú las endereces para que cada día Señor podamos ser librados guiados por ti solamente aprovechando Señor el tiempo en ti hoy Señor nos das la oportunidad para que podamos caminar en rectitud y habitar en esta tierra Señor a un medio de la maldad en este remanente permanecer fieles a ti Señor prestando oído a la sabiduría prestando oído a tu palabra Señor inclinando nuestro corazón a ella Señor humildemente Señor en esta hora si hay cambios importantes en nuestra vida que debemos de hacer aquí estamos Señor transformanos renuévanos guíanos Señor provee de esa sana sabiduría nuestro corazón siempre queremos Señor estar una vida plena eterna contigo Señor dice tu palabra Señor que este camino sea perseverado por ti Señor en cada uno de nosotros Señor y entender tu bendición tu guianza tu palabra Señor aquí estamos Señor queremos seguir caminando en tu voluntad ayúdanos Señor a caminar sabiamente en este llamado a la sabiduría Señor donde quiera que vamos el testimonio a nuestras familias a los que nos rodean el consejo de tu palabra Señor no en palabras solamente sino en hechos cada día Señor aquí estamos Señor aquí está nuestra vida Señor levanta tus manos conmigo y Señor aquí está mi corazón aquí está mi vida Señor aquí estamos Señor rendidos solamente a ti para que tú sigas obrando conforme a tu voluntad y tu propósito ayúdanos Señor sabemos que tienes grandes cosas para nuestra vida y aprovechar esta oportunidad es importante Señor en este tiempo maravilloso que nos das y aún en medio de todo Señor confusión allá afuera podamos ser esa luz y esa vida Señor de palabra viva Señor que sea testimonio a otros Señor para gloria de tu nombre gracias Señor gracias bendice cada corazón bendice cada vida cada mano levantada cada corazón dispuesto Señor con entendimiento Señor para escuchar siempre tu llamado en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias bendito seas para siempre amén 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 Gracias.